Ojos divinos Eres la dulce adicción que se vuelve seducción y ansiedad en mi interior Luego te vas, te vas, te vas, te vas Dejándome en los labios la historia de este amor Siempre te vas, te vas, te vas, te vas Dejándome en el alma un suspiro y un adiós Ojos divinos que cada que me miran provocan fantasías, provocan tentación Ojos divinos que cada que me miran la vida se me olvida y pierdo el corazón Cada que te veo venir sé que volveré a caer en tu juego tan sutil Eres mi debilidad y es que siempre quiero más de tu boca y tu maldad Luego te vas, te vas, te vas, te vas Dejándome en los labios la historia de este amor Siempre te vas, te vas, te vas, te vas Dejándome en el alma un suspiro y un adiós Ojos divinos que cada que me miran provocan fantasías, provocan tentación Ojos divinos que cada que me miran la vida se me olvida y pierdo el corazón Siempre te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Siempre que caigo con él Siempre que te dudas con él Yo creo que te dudas con él Siempre que te dudas con el corazón Siempre que te dudas con él You got a beautiful eyes Siempre que te dudas con él Beautiful eyes, beautiful eyes, beautiful eyes Siempre que caigo al poder Beautiful eyes, beautiful eyes Ojos divinos que cada que me miran Provocan fantasía, provocan tentación Ojos divinos que cada que me miran La vida se me olvida y pierdo el corazón Ojos divinos que cada que me miran